Ven y compra este GRAM 2500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Bolsas de aire de pasajero. Seguros de protección para niños. Reproductor MP3. Ruedas cromadas. Luces de circulación de urana. Asistencia de frenado. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!